Bueno, buenas tardes compañeros, estamos aquí reunidos en el hospital de María Lombardo con unos amigos que tienen sus familiares aquí enfermos, por lo que ustedes pueden apreciar es una buena cantidad de gentes que vienen de diferentes lugares, que tienen a sus familiares aquí internados estamos aquí en el patio y queremos preguntarles a algunas personas cómo va la evolución de sus hijos señor, buenas tardes, disculpe, ¿cuál es su nombre? Gonzalo Celis Gonzalo Celis, ¿de dónde viene usted amigo? De San Juanito, ya veo ¿Qué tiene aquí en este hospital? Tengo mi nieto, primero vine con dos nietos y los dos nietos pues sí tardaron para salir y pues de ahí está en reposo ahí en su pobre casa estamos tornando de cuidarlo, pero ahorita resulta que salió otro nieto y tenemos que estar con él aquí también ¿Cuántos familiares tiene usted aquí o ha traído usted aquí a este hospital? He traído tres personas, tres personas aquí Bendito Dios, tenemos buena atención, medicamentos, ¿cómo le ha ido con los medicamentos? Hemos comprado medicamentos, hemos comprado medicamentos y hemos comprado suero para que el niño toma para que no se debiliten y eso es lo que estamos viendo aquí, la verdad sí, este sacrificio lo estamos dando a nuestro Padre Dios porque para llegar a conocer más a Dios, por eso nos da esta prueba a nosotros Bendito Dios, bueno, usted hacía su criterio, ¿cuántas personas cree que están hospitalizadas ahí de niños o adultos? Los del dengue, por causa del dengue Los del dengue están como unos cincuenta, veintisiete, veintisiete niños Como veintisiete Veintisiete Oh, qué bien, pues vamos a ver aquí a otros amigos, disculpen, buenas tardes Buenas tardes Pues estamos haciendo un video para pedir un poco de apoyo para ustedes, ¿verdad? ¿Usted qué familia tiene aquí en el hospital? Tengo a mis niños, los tres de mis hijos Tres niños Uno se internó el día jueves de la mañana a las nueve de la mañana y en la noche llegó mi hija, que se internó igual ¿Y qué tal le ha ido con las medicinas? ¿Cómo ha estado usted? Pues últimamente ahorita nosotros estamos comprando los... Están comprando, ¿cómo cuánto se está gastando usted diario? Pues este, dependiendo de los médicos, se necesitan de cada uno de ellos ¿Como cuántos niños cree usted que hay aquí internados o adultos a causa del dengue? Pues ahorita hay como más o menos como veinte niños más ¿Y ayer, antier? Y ayer, 10 vieron más y ahorita están llegando más Más están llegando más, ya están llegando, miren No es mentira lo que le estamos diciendo, está llegando la ambulancia Ahí trae otros, otros enfermitos Vean que creo que estamos pasando por una situación muy difícil Buenas tardes hermanitos, buenas tardes Disculpe, quería yo pues platicar tantito con ustedes ¿Cuál es su nombre señorita? Buenas tardes, venimos a acompañar A acompañar, bueno, ¿usted a quién acompaña? A su tía, a su mamá A mi tía ¿Qué tienen aquí hospitalizado? A un primo A un primo, ¿cuántos días ha llevado su primo ahí? Ayer Ayer, ¿qué le han dicho los doctores? ¿Cómo sigue? ¿Está bien? Perdón, creo que usted es la que tiene la información más completa Ah, bueno, ¿anda por allá? Ajá Bueno, pero de todos modos, bueno, pues yo creo que con las medicinas ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han comprado? ¿El hospital tiene suficientes medicinas? Ustedes compran medicinas Bueno, pues vamos a mandar este video a algunos amigos que nos puedan ayudar por ahí Para que manden los medicamentos Si el hospital no nos recibe, pues lo vamos a dar aquí Y si no, pues nos vamos a poner por ahí para que hablemos con los médicos Y aquí mismo se les pueda dar la medicina, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver a otra persona por aquí Este, ya la mayoría está retirando Pero bueno, tenemos suficientes, suficientes personas Amigo, disculpe, ¿usted qué tiene aquí en el hospital? ¿Algún enfermo? ¿Algún familiar? ¿A su hijo? Mi hija ¿Su hija? ¿Qué tiene su hija? El diablo del dengue El dengue ¿Cuántos días tiene su niña aquí? Cuatro días ¿Cuatro días? ¿Cómo le ha ido con los medicamentos? Sí, ha ido mejorando ya ahorita ¿Pero se los han dado o los ha comprado? Sí, ha comprado ¿Cree usted que haya necesidad de medicamentos aquí? Sí ¿Sí hay necesidad? Sí Ok, bueno, pues este Es un testimonio, ¿verdad? Para que, pues este Algunos amigos que nos puedan ver de otros lugares Pues nos apoyen con algunas medicinas Estoy haciendo una labor social también yo En tomar este video A ver, amigo, disculpe, buenas tardes ¿Su nombre cuál es? Eugenio Luna Eugenio Luna Ajá, dígame, señor Ahorita, más que nada Tenemos la enfermedad de ustedes del dengue Ajá Y la mayoría de los niños del San Juanito Pues es la enfermedad que está atacando ahorita Ajá Entonces ahorita, este Se está especiando el medicamento Más que nada, pues, por ejemplo Las farmacias Aún que lo estamos comprando Pero se está, este Especiando, pues Ahorita nos dijeron que ya Este medicamento Lo que nos están pidiendo Este Ya no hay Ya no hay Más que nada El paracetamol Es lo que más se está usando aquí Es repelente Ajá Fueros Y todo eso Necesitamos bastante, pues Porque somos bastante Los estamos aquí Ok, pues vamos a Vamos a estar trabajando en esto Vamos a mandar este video A algún amigo por ahí Agradecemos, este Lo que nos están, este Haciendo Si, no, no, nada Pues es nuestro deber también apoyarlo Si De San Juanito Ok Bueno, pues Pues gracias, este Muy amables Ahí estamos pendientes A ver si este video es suficiente O O buscamos otra alternativa Gracias Si